Y ese sí le han condenado. Y sin embargo resulta que el contenido que no tendría ningún sentido si no hubiera contenido, ahí no hay ningún tipo de condena. Sí, en algunos casos, en algunos países sí, naturalmente, y es así, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad. Y ya de hecho el Gobierno, sabéis que ha hecho unos movimientos, está haciendo unas acciones para regular esta cuestión de la transmisión de archivos, de contenido. Porque todo en realidad está regulado en la ley de propiedad intelectual, pero no se hace efectivo cuando se va a los juzgados y cuando se pretende sancionar esos comportamientos que infringen la ley de propiedad intelectual, pues se encuentran con esos vacíos legales, como decimos, que el Gobierno no respalda. ¿Alguna cosa más? Yo lo primero tengo una pregunta que hacerte, pero luego, antes de nada, quiero agradecerte, estoy completamente de acuerdo con tu exposición, porque yo soy emigrante. Debido a todo lo que tú has hecho, los reales, yo hace 5 o 6 años saqué dos discos con Warner, editorial, todo con las GAE, y debido a todo lo que tú estás hablando, pues las empresas, pues eso, tocamos, tocamos, pero es que claro, si no tienen los pobres, no venden discos, pues es complejo. Resultado, estoy en Estados Unidos desde hace 3 o 4 años, estamos funcionando allí con un volumen importante de negocio. Sí, mercados que se han visto un poco menos afectados. Allí está mucho más desarrollado, todo esto es un caos. En Estados Unidos todo está estipulado, nos dio la oportunidad de poder ir allí a desarrollar la carrera. Resultado, un artista español que está moviendo un volumen de negocio, y nada vuelve a España, nada, absolutamente nada de lo que hago repercute. Llevo sin tocar España 3 años. Y estoy tocando Estados Unidos, estoy tocando el Reino Unido, estoy tocando... Lo habéis visto en este informe y lo hemos dicho, claro, claro. Y, o sea, precisamente, ha coincido que estoy aquí a familia, pero me interesaba mucho... Eso es simplemente decirte que, por si la gente no lo sabe, está sucediendo. Nos estamos marchando. Sí, 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 sí. O sea, yo y mis compañeros españoles ya no estamos aquí y no vamos a volver. ¿Por qué? Porque vivir de tu música es un sueño y poder tener tu estudio de grabación, pues eso, con un poquito de dinero que tienes, vas a ser en tu estudio de grabación, ciertas cosas. Y en España eso es una utopía. Precisamente por lo que tú dices de los artistas que salen en televisión. O sea, es imposible que podamos competir. Yo lo entiendo, es oferta y demanda, pero el resultado es que si nosotros generamos cada concierto son de 3.000 a 5.000 dólares a 50 conciertos al año, pues es una empresa y un ingeniero de sonido español, yo no estoy contratando de las GAE, o esa de la SAE. Yo podría tener un ingeniero de luces de SAE aquí, un ingeniero de sonido. Estoy contratando a los chicos de SAE allí. Claro. Porque es que es lo que tenemos. Sí, sí, es lo que yo también quiero decir. Es decir, que nos afecta, ya habéis visto, que es aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto en la industria cultural. Entonces, es verdad que ha habido un resurgimiento de la música en vivo. Eso también, sabéis, que ha sucedido y que ha paliado un poco esa disminución de ese Producto Interior. Pero, aún así, la crisis además que coadyuva ahora económica también está dificultando... O sea, que no solamente es la industria, es los chicos que están aquí estudiando ingeniería de sonido, ingeniería de luces... Sí, sí, sí. O sea, no solamente es el que trabaja en Warner, es... Afecta a todos y se hacen menos discos, se hacen menos actuaciones, a toda la industria cultural. Nosotros, de tener 10 personas, ahora son 10 americanos y ya no son 10 españoles. Y luego, la pregunta que tengo es... Yo, ahora vamos a sacar un disco, pero como tengo todo en las GAE, al no hacer nada en España, ¿tú consideras que a nivel...? Yo, si estás en Estados Unidos, yo sería de ASCAP. De ASCAP, yo no. Me haría de... Pero es que no funciona también como ASCAP. Claro, veis, aquí me alegra que hayan dicho esto. La ASCAP está considerada, y parece que siempre se le está como demonizando, la ASCAP está considerada a nivel mundial, y te lo dice una persona que vive en Estados Unidos y que conoce a ASCAP, que es la Sociedad de Gestión de Derechos de Autores de Estados Unidos, mejor funciona del mundo, está entre las dos o tres mejor funcionando junto con la francesa y con la alemana, y la japonesa, son las cuatro sociedades de gestión que mejor funcionan, que mejor cuidan y que mejor recaudan y que mejor reparten a sus asociados. Es que ese es el problema que tengo. Yo estoy encantado. Voy a la ASCAP y me trajo... Y hay acuerdos de reciprocidad. Es decir, él que es de ASCAP, el ASCAP tiene acuerdo de reciprocidad con ASCAP y te pagará todo lo que... Lo que pasa es que tendrías que tratar de hacer una salvedad que algunos autores lo están haciendo. Alejandro Sanz, por ejemplo, lo tiene. Y tú podrías hacerlo también y agreglarlo en ASCAP. Y que te dejara hacer ASCAP para Estados Unidos y SGAE para el resto del mundo. Que SGAE te recaudara tus derechos en el resto del mundo y, por ejemplo, de derechos online. Y que ASCAP te... ¿Pero el registro para las canciones general? Hacerlo en SGAE y... O sea, el registro... Pero... Me pregunto una cosita, Juan. Lo siento, se está poniendo muy interesante la conversación. Juan, tenemos que ir acabando porque tenemos... Sí, sí, hemos... Es que en una hora tiene que ser la radio. Y eso es la Masterclass que también... Sí, es muy interesante, además, porque él es un gran profesional y creo que... Digo, porque es para no... Porque si no... Sí, 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 sí. Tiempo para... Bueno, ya básicamente son las dos preguntas. No hay ninguna cuestión más. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.